muy buenas a todos yo tuve no maníacos estamos continuando con la historia de la last stand no tenemos gasolina sé que vamos a intentar encontrar un poco tenemos una tabla una tauron y aquí en vez de esto nos vamos a llevar la m16 yo creo que voy a preferir la tauron ahí encontramos una m16 encontramos una m16 entonces fue fue trolear el haber gastado tantos puntos ahí pero en realidad fueron ciento y tantos por tres armas así que tampoco no está tan mal esto me cura la estamina a ver si éste se hace explotar pues en realidad no se hizo mucho daño o si se murió sí creo que se murió pero no está mal tiene tiene refugia habilidad lo cual está bien te ayuda a aprender a a sobrevivir ok casi se me acaban las armas a mele por lo mismo me gustaría en realidad me gustaría vale a ver 6 me pasa 16 o me da más lo subí dos niveles 16 o a menos claro que ahora las cosas den más creo que es eso ahora dan más podría ser podría ser que ahora los objetos que encuentras den más ya de caja o sea no significa que que cuando los agarras te dan más sino que ya te spawnean con más puntos de conocimiento vale tenemos uno de combustible vale me quedan dos golpes con la tabla escopeta recortada lo que sí se queda creo que son las cosas crafteables es lo que llegué a notar la última vez de los crafteables sí se quedaban o tal vez no de puñetazos ya no tenemos más armas así tenemos los nudillos estos y 4 shotgun shells que me vienen mira de lujo un poco de alcohol y no encontramos nada hay trampas para osos también ojo ahí poco de scrap y ya vamos petados ok si puedo ir a melee prefiero ir a melee vamos a llevarnos el cuchillo esto de aquí el 9 no sé no sé en realidad no sé para qué sirva no sé si esa sea la experiencia de nuestro personaje que tal vez sí y mientras más zombies matemos más subimos de nivel y el nivel no sé si nos sirva de algo o no vamos a curarnos un poco pensé que era un bicho y estaba ya a punto de dodgear ok aquí hay cosas ok aquí hay cosas ok aquí hay cosas vale ya tenemos nivel 10 logro rango principiente no hay trampas no no hay trampas no painkillers ok ok aquí hay crafteo por fuego vendaje y alcohol vendaje y alcohol scolor rag y alcohol un coctel molotov no me vendría mal también tape ok ok vamos por esa gasolina y nos podemos ir de aquí y sería todo prácticamente no me no me pienso arriesgar más creo que realmente no no hay mucho que hacer gastarse tal vez las balas de la tauron y ya después ahora sí ahora sí usar la escopeta y ahora como que se buggeó ok ya fuimos por arriba eh me sale otra ruta aquí hay un vendedor vámonos todo por abajo ahora y veamos qué es lo que sacamos suburbios 14% ok ok tenemos uno de dos de gasolina recargamos nuestras armas porque no vaya a ser que nos agarren mal parados una batería ok ok a los zombies niños ya nos los echamos por acá creo que no se puede brincar vamos a ver de este lado no sin antes equiparnos el molotov y creo que la carne enlatada nos serviría para ok ok 47 de 40 ahí la regamos anteriormente ah no puede ser posible ok ok que iba a hacer más daño a melee vamos a tener que curarnos o sea tengo que tener mucho cuidado aquí la estoy la estoy cagando gacho esta m16 me la llevaré por si la puedo vender prácticamente no no puedo hacer nada más con eso una muestra de infectado 26 26 26 de inteligencia ahora si me interesa lo del lo de la radio libro de texto tenemos 31 podríamos hacernos ya al máximo agua limpia claro lógico por aquí no habría de no había uno para hacer crafteo de fuego no ok has estado buena y esta no entiendo como así sí que se ha quemado sí que se ha quemado ok este si se le puede se le puede lutear otra muestra de infectado y aquí nada por acá tampoco que habrán ellos yo creo yo creo que va a ser lo mejor ah bueno y además está abierto de este lado entonces yo no me arriesgo no veo por qué arriesgarme oh shit mala idea amigos esa fue una mala idea vamos a reparar el auto y pues seguir explorando creo todavía tenemos esto tenemos una pipe y un pocket knife ok 54 de 40 en realidad me hace que me canse más el estar así pero hasta que no tengamos la mochila primero que nada la mayoría de las de lo de conocimiento ok los niños están de dentro están dentro esos chamaquillos están dentro mira el punto rojo se la podremos poner a si se la podemos poner perfecto creo que ahora mismo llegando a esos niveles más altos voy a tener que atacar a distancia y gastarme las 147 balas más las que lleguemos a lootear quedan cuatro golpes cuatro golpes con los nudillos un golpe vale vamos a gastarnos los pocket knives me van a quedar seis golpecitos nada más balas del 9 ahí está la gasolina adentro si está con ellos la gasolina ok pues no podemos hacer otra cosa tenemos que pelear contra los chamaquitos para jalar la gasolina y poder movernos más contra los chukis estos se siente ligera dice bueno traerá un litro yo creo bueno una carga no es un litro es una carga tranza si me dio mocos 50% más de daño a melee vamos a tener que curarnos oh no dos dedos ahora si podemos explorar de este lado lo si me dieron me estoy viendo muy noob también las armas que traigo no están muy para allá o no me las estoy gastando las chidas mejor dicho ok la pipe la pipe no te acerques ahí una batería una batería vale traemos dos baterías lo cual está bien ojalá y nos encontremos una de esas estaciones antivirales acá ya no se puede más y por acá y por acá hay otra lata de gasolina ok ah que es verdad que esto se podía abrir se podía entrar desde este lado es verdad y había muchos zombies que a final de cuentas terminó en saliéndose cerrarles ahí para que no molesten me puedo curar un poco mientras tanto este poco de vida la verdad prefiero curármelo a final de cuentas me terminan siempre sobrando vendajes objetos crafteables en sí tape tape ok tengo que matarlo si no me van a me van a fastidiar un poco ok esto no sirve la pipe no sirve la recortada tampoco ahora ni scrap tenemos buena de scrap que nos da tauron de 9 la tauron pero creo que ya no no dañada no agua limpia y rag nos hacemos unas benditas no un par yo creo alcohol y vendajes nos vamos a hacer un kit médico y nos vamos a hacer un par de molotovs el supresor me me interesa esto creo que me interesa también me voy a hacer uno nada más para las melee parts muy bien con la tape ok podríamos podríamos hacernos los estos nudillos chidos o la pipe y las melee parts esto no lo hemos visto o creo que si era el pico la tabla y las melee parts que nos dan una tabla de pinchos y las melee parts como eran entonces déjenme ver creo que no se pueden hacer era con ok era con un poco de chatarra vamos a dejar la munición ahora mismo traemos la pipe esto pues creo que estuvo mal haberlo usado pero bueno teníamos que descubrir la receta también con el scrap vamos a ver cómo se ve la animación mocos gasta mucha estamina este personaje y el coche está casi no estoy mal vamos a dejarlo por aquí gente al siguiente punto y lo dejamos por aquí nos veremos en el siguiente a ver si pues logramos hacer algo ok yo creo que me voy a ir todo por abajo vamos para allá y nos veremos en el siguiente gente hasta la próxima